Música Todas las mañanas de gracias a Dios Porque te tengo aquí a mi lado Eres tú mi vida, mi gran amor De aquí estoy enamorado Yo también le voy a decir adiós Porque te puso en mi camino Nunca imaginé mi lindo y gran amor Que no sería tan divino Estamos enamorados Río Enamorados Estamos enamorados Río Enamorados Para ti la luna, para mí eres el sol Cuando yo tengo frío, tú me das calor Cuando me toca, te hablo de emoción Tú me hagas la canción Yo en tu lado puedo sonreír Porque tú me haces tan feliz Toda mi vida te la entrego a ti Hoy tanto de alegría y es por ti Estamos enamorados Río Enamorados Enamorados Estamos enamorados Río Enamorados Vámonos 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 Río Vámonos Me enamorados Me enamoré yo de ti Desde el primer momento en que te vi Por ti mi corazón volvió a latir Por ti yo soy el hombre del mundo más feliz Es tu mirada Es tu sonrisa La que me enloquece La que me hipnotiza Estamos enamorados Río Enamorados Estamos enamorados Río Enamorados ¡Caís, mavo, negro! ¡Con mucho swing! ¡Con mucho swing! ¡Con mucho swing!